Ya sos Pilar aquí, bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega y hoy 18 de octubre se cumple el centenario del nacimiento de Melinda Mercury la actriz y política griega más famosa que ha dado el país con motivo de este centenario desde diferentes instituciones y organizaciones le están haciendo homenajes y yo me quiero sumar con este vídeo pero no os voy a contar su vida porque su vida seguramente casi todo el mundo la conocerá y si no, bueno, pues tenemos Wikipedia, ¿no? pero así como los grandes hitos de ella los conocemos todos así que yo vengo hoy a contaros 10 cosas de ella que seguramente no conocíais Empezamos con la primera y la más fácil y es que mucha gente piensa que su nombre es Melina pero no, ella no se llamaba Melina, su nombre es María Amalia, María Amalia Mercury y el tema de la política lo ha vivido desde siempre en su casa ya que toda su familia se dedicaba a este ámbito, a la política y es que su abuelo, Spiridón Mercuris, ha sido el alcalde de Atenas que más años ha estado en el cargo 20 años nada más ni nada menos El sueño de ella siempre fue ser actriz pero viniendo de una familia bastante conservadora y dedicada a la política pues no eran los planes que tenían para ella Sin embargo, ella con 18 años se casa en secreto con Panos Jarocopos una persona económicamente solvente y que además la va a apoyar para que estudie interpretación así que ella va a poder conseguir estudiar lo que quería pero para ello se tuvo que marchar de casa y casarse en secreto Este matrimonio con Panos duró 21 años, hasta 1962 Se considera que la película en la que participó nunca en domingo, ganadora de un Oscar y que a ella personalmente le dio el premio como mejor actriz en el Festival Internacional de Cannes se considera que ha sido una de las piezas claves para el desarrollo turístico del país Hasta 1960, hasta antes de la década de los 60 Grecia no era un destino turístico internacional y es a partir de esa década de los 60 que se convierte en uno de los destinos favoritos por los turistas extranjeros y dicen eso, ¿no? que la película fue uno de los motivos que animó a los extranjeros a conocer el país heleno Aunque su faceta como actriz y política es la más conocida también tiene una faceta como cantante también grabó canciones Quizás todo el mundo tenemos en mente la de Tapedia Tuperia porque es la más conocida pero no solamente cantó esa canción exclusivamente para la película llegó a grabar más de 90 canciones y publicó unos 15 álbumes en colaboración con grandes compositores musicales griegos Como vimos en el vídeo resumen de la historia de la Grecia moderna en 1967 un grupo de militares van a dar un golpe de estado y se va a instaurar una dictadura militar conocida como la Junta la Junta de los Coroneles o la Junta Este momento histórico le pilla a Melina en el extranjero, en Estados Unidos haciendo una obra de teatro, precisamente la adaptación al teatro de Nunca en Domingo Ella la actitud que va a tener ante este movimiento político en su país va a ser de antidictadura, antijunta y entonces por este motivo la Junta la va a quitar la nacionalidad griega la van a quitar el pasaporte y la van a confiscar todas sus propiedades en el país Es en este momento en el que va a dar una de las declaraciones y una de las frases más famosas de Melina Mercuri Dice así Yo nací griega y moriré griega Patakos nació siendo fascista y morirá siendo fascista Patakos es uno de los militares que formaban parte de esta Junta de los Coroneles Mientras seguía la dictadura en Grecia ella continuó trabajando en el extranjero ya que no podía volver a su país y a la vez que ella trabajaba como actriz, como cantante también estaba dando bastantes conferencias intentando concienciar al público extranjero sobre la situación que estaba viviendo Grecia Parece ser que a la Junta esto le molestaba bastante Melina Mercuri era una persona que estaba minando bastante la imagen de Grecia de hecho llegó a pedir incluso a la gente que no fuera de vacaciones a Grecia pues para no apoyar la dictadura y tan molesta llegó a ser al régimen que hubo tres intentos de asesinato Es cierto que primero recibió varias llamadas telefónicas amenazándola pero luego ya pasaron a la acción El primer intento de asesinato fue en Nueva York ella salió de trabajar del teatro y iba hacia su casa El FBI ya estaba alerta de que podía recibir o podía sufrir algún intento de asesinato así que un policía la estaba escoltando la estaba acompañando en el coche hacia su casa y otro coche se acercó y cuando fueron a dispararla se dieron cuenta de que había un policía así que cogieron y se marcharon así que ahí quedó la cosa El segundo intento de asesinato fue en 1969 y fue en Génova Ella iba a estar en el teatro de Génova y pusieron una bomba justo en el sitio en el que ella en el escenario tenía que estar interpretando y hablando Sin embargo, por pura casualidad la bomba se descubrió y bueno, se estalló sin que hubiera se estalló de manera controlada sin que hubiera ningún tipo de daño personal no hubo ningún herido ni nada y entonces bueno, pues al final resultó otra vez un fracaso aunque ellos lo siguieron intentando y lo intentaron una tercera vez esta vez en Turín ella estaba haciendo una conferencia sobre la situación que estaba viviendo Grecia y un grupo de fascistas fueron contra ella, se levantaron fueron contra ella intentando, bueno, pues llegar a ella y pues agredirla Sin embargo, como espectadores había un gran número de jóvenes comunistas que se levantaron de inmediato se pusieron haciendo una barrera protegiendo a Melina Mercury cantando la canción de Bella Ciao la canción de Bella Ciao es uno de los símbolos más representativos que tiene Italia de su lucha contra el fascismo una vez que acaba la Junta de los Coroneles ella puede volver a Grecia y va a formar parte ya activa del ambiente político del país y es muy curioso porque va a formar parte del Partido Socialista viniendo de una familia conservadora porque su abuelo era conservador pero es más, su tío fue el fundador de un partido fascista en Grecia así que ella no tiene nada que ver aunque siempre he dicho desde el principio que ha mamado el tema de la política pero ideológicamente no tiene nada que ver con su familia desde que vuelve a Grecia como he comentado se dedica a la política y consigue en 1981 convertirse en Ministra de Cultura de Grecia algo conocido por todo el mundo sobre todo porque fue la primera en reclamar a Reino Unido que se les devolviera a Grecia los frisos del Partenón que se encuentran en el British Museum y esa es la acción cultural y política más conocida de Melina Mercuri pero hay otra acción otro proyecto que yo creo que prácticamente todos los europeos conocemos pero que no sabemos que es un proyecto de Melina Mercuri y no es otra cosa que la capitalidad cultural europea todos los años una, dos o incluso tres ciudades van a ser nombradas como Capital Europea de la Cultura una manera de fomentar la cultura en esas ciudades de atraer turismo es un proyecto bastante multidisciplinar y este proyecto lo presentó Melina Mercuri al Consejo Europeo que fue aprobado en 1985 y como fue un proyecto de ella en 1985 que fue el primer año que hubo una capital europea de la cultura se eligió Atenas como la primera la primera que iba a inaugurar este proyecto y así fue entonces no se llamaba Capital Europea sino se llamaba Ciudad Europea de la Cultura pero bueno, es el mismo proyecto y es eso, un proyecto de Melina Mercuri por último, una particularidad de ella es que si habéis visto mi vídeo del Convoloy y del Conmoschini comento que el Convoloy es un elemento principalmente masculino pero una de las señas de identidad de Melina es que ella usaba también el Convoloy de hecho su favorito era de ámbar y plata y una vez que murió su segundo marido que se quedó viudo de ella el director Jules Dacin no sé muy bien cómo se pronuncia pero lo dejaré por aquí escrito donó su Convoloy favorito al Museo Benaki y es como una seña de identidad de ella no he encontrado ninguna foto de ella porque en aquella época no había tantas fotografías no se hacían tantas fotografías no había internet entonces no he encontrado ninguna foto de ella con ello pero sí que he encontrado una fotografía de una presentadora y modelo griega que hizo un reportaje pues haciéndole un homenaje a Melina y sale con el Convoloy y con el cigarrillo con el cigarrillo sí que he encontrado muchas fotos de Melina pero con el Convoloy no entonces bueno pues os voy a poner la fotografía que hizo Eleni para que la veáis un poco la imagen que tenía Melina Mercuri y bueno ya hemos visto 10 cosas como bonus extra pero bueno me imagino que todo el mundo lo sepa la canción de Camilo VI llamada Melina estaba dedicada a Melina Mercuri pero bueno lo dejo aquí por si alguien no lo sabía pero bueno me imagino que esto lo sepa prácticamente todo el mundo así que nada hasta aquí sería el vídeo espero que os haya gustado que hayáis encontrado interesantes estos datos no tan conocidos sobre esta gran actriz y política y nada si os ha gustado el vídeo por favor dadle a like si no estáis suscritos podéis suscribiros y si le dais a la campanita a todas las notificaciones recibiréis notificación cada vez que subo un nuevo vídeo que son los domingos así que sería una notificación a la semana también en los comentarios podéis dejarme cualquier cosa que consideréis y os voy a dejar también por aquí mis redes sociales que soy bastante activa por ellas sobre todo por Instagram la verdad y nada nosotros nos vamos a ver muy muy pronto en un próximo vídeo ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!